La Asociación de Hoteles y Moteles de Huatulco realizó este martes una preposada para agradecer a los dueños de las agencias de viajes de Oaxaca por todo el año que han ayudado a crecer el turismo en estas bahías. Invitamos a las agencias de viajes de aquí de la ciudad de Oaxaca a una noche de diversión, la llamamos posada porque efectivamente vamos a pedir posada, vamos a romper piñatas pero también vamos a ver concursos y karaoke, divertirnos con ellos porque se lo merecen. Es realmente en agradecimiento a todo el turismo que nos han estado mandando a Huatulco en el transcurso de este año, entonces vinimos a darles a ellos las gracias. En una noche donde los invitados cantaron los santos peregrinos, rompieron piñatas, cantaron e hicieron diversas actividades lúdicas para divertirse durante toda la noche. Es un reconocimiento después de estar trabajando constantemente con todo lo que son las agencias, ver a compañeros que pertenecen a las distintas agencias de Oaxaca y tener esta celebración para todos pues es muy gratificante, nos ayuda a desenvolvernos más, a desestresarnos un poco y pues a divertirse un poco en el rato del trabajo. Pues finalmente digo es el agradecimiento que nos dan ellos por las ventas que logramos ahora sí que en el trayecto de todo el año, pues sí son gratificantes para nosotros y estimulantes para seguir vendiendo el destino. Fue un súper detalle, en estos tiempos ya nadie lo hace pero agradecemos el que nos sigan tomando en cuenta. La Asociación de Hoteles y Moteles de Aguatulco está a cargo de 2.800 habitaciones de las 4.000 disponibles y ayudan que el turismo sea la segunda actividad que deja más dinero al estado de Oaxaca. Un inmenso gracias a nuestros amigos, los agentes de viajes aquí de la ciudad de Oaxaca, si de por sí somos familia del mismo estado, les agradecemos a ellos muchísimo todo el esfuerzo, todos los turistas que nos han mandado a Huatulco, siempre tratamos a todos nuestros visitantes de la mejor manera y les podemos prometer que seguiremos atendiendolos como VIPs a nuestros clientes mutuos y que se diviertan. Con imágenes de Mónica Martínez para MBM Televisión Informo, Joshua Ramos.